bien gracias Eli, fíjate si ves algo que podemos usar muy bien oh ese fue divertido no? digo, para mi ese un mapa del tesoro oh, ese no es el boton ok al capitán Jack Spiral nada, que era eso no, no no, no no, no que es esto un poco bastante mal, si siempre quise atender hey, Bobby Fischer no toques nada de ese tablero Bobby, que? solo olvídalo ok que tienes lo que necesitas? listos No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba, vamos Ya voy No puedo creer que acordaras con esta basura Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás Revisaré por aquí arriba No hay nada allí que necesite Adelante, toma lo que quieras Eso estoy viendo Vamos a ver 25, ok, muy bien, muy bien Mónica Mónica, mónica Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo, una simple entrega ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja, vete a la mierda Ja, ja, ja Sabes Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Te vuelvas de un hijo mexicano? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? ¿Y otro refugio? Es más, un depósito de armas Espera, creí que íbamos a reparar un auto ¿Te íbamos? Tú sabes reparar Bill, solo... Como ya dije Lo que necesito es que se muestran de otro lado De la ciudad Pero para el estado nunca voy porque está lleno de infectados Así que vamos a necesitar más armas Ok ¿Puede ser? ¿Qué tal parece es una mujer? Holy shit ¡Vámonos! Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de... ¡Holy fuck! Muy bien, no seas un imbécil Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Maldita sea! ¡Prepárense! ¡Oh, oh! ¡Necesito ayuda! ¡Muere! ¡Oh, shit! ¡Esto es una bala! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre! ¡Caro! ¡Ja, ja, ja! ¡Armar esto! ¡No, no! ¡No! Bueno, ahora está hablando solo Bien Por aquí Y vamos arriba Ni modo aquí abajo Ok necesito uno de estos o nada hola hola ¿sabes? por más malas que sean esas cosas al menos comprobable las que no se atan son las personas normales tú deberías entender eso mejor que nadie ¿qué quieres decir? nada ¿seguro que esa puerta los detendrá? la carretera con Yadi no tiene ninguna copia ¿y? ¿hacia dónde? estamos aquí, en el sótano ok bien, aquí abajo otra escena bien, aquí estamos tú no toques nada y tú, cierra la puerta chap, chap chap equipémonos ¿qué? necesito un arma no la necesitas yo puedo cuidarme sola no solo quédate aquí bien, esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos esto queda registrado como el peor una persona que me importaba una persona que me importaba era un compañero alguien a quien tenía que cuidar y en este mundo ese tipo de mierda sirve solo para una cosa que te maten ¿entonces sabes que hice? aprendí la maldita lección y me di cuenta de que tenía que estar solo Bill, no no es así es... mentira es exactamente así ¡hey! ¿qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿qué te dije? solo estoy acomodando la estúpida pila no toques maldición si sigues de niñera lo suficiente terminará explotándote la cara podemos seguir con esto ten sigamos con esto bien antes de continuar tengo algo que debo mostrarles ¿qué tienes? ok juguete nuevo recién sacado de la caja ja wow poco más de esto, esto... y esto, y esto, y esto que ya no hay nada, vamos a ver le dieron que no tocará nada y por dónde fue que entra ¿para qué? ok